Todo inició con estas declaraciones. No fui al aeropuerto. Después fui, pero no me reuní con Delcy. Después me reuní con el ministro de turismo. Después, vale, sí, me reuní con Delcy. Después tuve que ir por Marlaska. Después, no, no bajó del avión. Y después, sí, Delcy bajó del avión y nos vimos en un reservado VIP del aeropuerto. Ah, pero Pedro Sánchez no lo sabía. Ah, sí, vale, lo sabía. Llamé a Sánchez y ahora lo último. Me tuve que poner de rodillas para rogarle a Delcy. Estas son hasta 11 las diferentes versiones que José Luis Ábalos ha dado sobre lo ocurrido esa noche en Baraja en el Delcy Gate, superando el récord de versiones cambiadas de Miguel Carcaño, el asesino de Marta de Castilla. Que, en su caso, fue cambiando de versión hasta ocho veces, mareando a los jueces, pensando que mareándoles hubiese salido con la suya. Pero nada más lejos. Al final, a la cárcel sí que fue. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente este tipo de estrategias. Estrategias casi de luz de gas. Gaslighting. De marear la perdiz. De confundir a las personas. Con el fin de extraer algún tipo de ventaja. Que, muchas veces, los presuntos delincuentes, o los que son delincuentes cuando están todavía en la condición de presuntos, tratan de utilizar creyendo que así van a resolver el problema y van a ganar alguna ventaja. Sin embargo, la justicia es implacable contra este tipo de táctica. Y la pregunta es, ¿lo será también con José Luis Ábalos y con el número uno? Quédate conmigo porque vamos a analizarlo. Similitudes entre el Delcy Gate y el caso Marta del Castillo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, hay tres similitudes entre el caso Marta del Castillo y el Delcy Gate. La primera de todas es que hay varias personas implicadas. Por tanto, varias versiones. La segunda es que la estrategia preferida de estas personas es marear la perdiz. Es dar miles de versiones diferentes. Miles es una forma de decir. Marear versiones diferentes y construir un nuevo relato conforme le pillen las mentiras. Y la tercera es que el cuerpo no apareció finalmente. Así como no están apareciendo las maletas. Y si no hay cuerpo, no hay delito. Según recitan algunos manuales de criminales que tratan así de evitar, de conseguir, de evitar que se llegue al cuerpo del delito. Porque no disponiendo del cuerpo, muchas cuestiones no se pueden dilucidar, no se pueden aclarar. Y por tanto, la sentencia podría resultar un poco más favorable. Nada más lejos le pasó a el Miguel Carcaño. Tenemos aquí de EFE una nota de prensa del 2019-24 de enero que decía El crimen de Marta de Castillo, perpetrado por Miguel Carcaño el 24 de enero de 2009 y condenado por ello a 21 años, es, pese a haberse juzgado a los cinco investigados, tres absueltos y dos condenados, un caso que el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla mantiene abierto por si nuevas pruebas llevan al cuerpo. A lo largo de estos años de investigación han sido muchas las veces que el asesino confeso de la joven ha cambiado su versión de los hechos. No te voy a contar detalladamente todas las versiones, pero la primera versión, Miguel Carcaño declara en primer momento a la policía que no sabe nada de Marta. La segunda, que Carcaño se derrumba, confiesa que mató a Marta de Castillo tras golpearla con un cenicero. La tercera, el cuco, fue quien mató a Marta estragulándola con un cable de ordenador. La cuarta versión, Carcaño acusa a Samuel y a el cuco de ayudarle a deshacerse del cuerpo. La quinta, Carcaño dice que fue el cuco quien trasladó el cuerpo de Marta. La sexta, Miguel, el cuco y Samuel se deshicieron del cadáver utilizando una silla de ruedas. La séptima, Francisco Javier Hermaño de Carcaño, fue quien mató a Marta y la octava, la escombrera de camas. En su última versión, hasta la fecha, Miguel Carcaño aseguró que enterró el cuerpo de Marta en la escombrera de camas. El joven señaló este lugar a los policías cuando fue sometido a la prueba del potencial evocado cognitivo, más conocida como test de la verdad. Sin embargo, el cuerpo de Marta en el castillo nunca fue encontrado y posiblemente el número de versiones dadas permitió que el tiempo transcurriera lo suficiente como para que los elementos o, en fin, si realmente era una escombrera, los trabajos de la escombrera acabasen con hacer desaparecer el cuerpo como una aguja en un pajal. Y no sé si esta es la estrategia que está utilizando José Luis Ábalos. Estrategia de asesino, estrategia de psicópata, estrategia de maleante, estrategia de persona sin vergüenza. Recuerda todos los argumentos, todos los adjetivos que se usaron para describir a Miguel Carcaño por su nula empatía con la familia de la víctima, por cachondearse con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, con el sistema judicial. Y parece ser que esta también es la estrategia. Esta es el pozo que nos deja la actitud incluso de Pedro Sánchez, que se persona contra los jueces que le están investigando, que están investigando a su mujer, que luego utiliza incluso recursos del Estado para formular querellas, que luego las querellas al final la justicia las tumba. Pero quiere decir que hay todo un trabajo de obstrucción a la justicia mientras ellos con las palabras tratan de describir una realidad de cartón-piedra que no se sostiene y es que están colaborando con la justicia. ¿Cómo se puede colaborar con la justicia? Cuando a la primera vez que te preguntan tú dices no fui al aeropuerto. Cuando las evidencias, las pruebas, te sitúan en el aeropuerto entonces cambias el relato y dices fui pero no me reuní con Delcy. Cuando al final, al final no, todavía no es final, cuando después sí que hay prueba de que te reuniste con Delcy dices que no, no fue con Delcy sino que fue con el ministro. Y después dice que sí, que te reuniste con Delcy, pero que lo hiciste porque tenías que cumplir órdenes, como la de Marlaska, ¿no? Que te obligó a ir Marlaska, que pero Delcy no bajó del avión, que al final sí que bajó del avión, que Sánchez no lo sabía, que al final sí lo sabía y que ahora lo que se sabe del informe de la UCO del que se ha hecho cargo el debate es que además tuviste una conversación prácticamente delante de Delcy y no se sabe si incluso la conversación fue entre Delcy y Pedro Sánchez utilizándote a ti de intermediario ya que Delcy te dijo llama a tu jefe o no me bajo del avión. Fíjate, ¿no? Y los datos dicen que la conversación duró dos minutos y si la UCO es capaz de decir esto, la duración de la llamada, no sé si tendrán el contenido, pero en los registros de teléfono sí que aparece la duración de la llamada. Ya se puede iniciar a preguntársele qué es lo que se dijeron. Y ahí entonces será cuando Ava los podría mentir una vez más, ¿no? De momento lo que sabemos es que tuvo que ponerse de rodillas para resolver lo que efectivamente era un conflicto diplomático. Pedro Sánchez tenía razón. Estábamos ante un conflicto diplomático internacional y Ábalos tuvo que tirar de las suyas para conseguir convencer a Delcy. Incluso poniéndose de rodillas, ¿no? Es curioso. Pero ahora, claro, cuando poco a poco los informes desmienten las versiones, surgirán nuevos relatos. Pero ¿se va a sostener en la eventualidad un relato capaz de justificar que Delcy no solo no fue deportada, sino que estuvo realmente en Madrid en contra de las órdenes de Schengen, del tratado de Schengen, en un chalet? Sí, porque según dice Carlos Cuesta, el contrato de alquiler del chalet hasta incluso fue ampliado durante unos cuantos días. Es decir, que el chalet donde iba a reunirse Delcy a estar, Delcy, sí que fue utilizado, aunque no se sabe por quién. Fue utilizado y fue utilizado durante más días. ¿Quién se benefició de ello? ¿Te imaginas que al final descubrimos que Delcy no fue deportada y que estuvo realmente en Madrid unos cuantos días? ¿Van a ser sostenibles más versiones de Ábalos? Yo creo que en el fondo, conforme las investigaciones desmienten a José Luis Ábalos y posiblemente desmientan también a Pedro Sánchez, todo esto no hace más que hacerles más culpables. Aunque en el fondo, lo único que nos queda para entender y comprender muy bien qué pasó aquella noche es el cuerpo del delito. Y son las maletas, las maletas de Delcy que no se sabe dónde están, no se sabe realmente lo que contenían y no se saben a dónde fue a parar. Y mientras Ábalos y Pedro Sánchez dan versiones dispares variadas sobre lo ocurrido, el tiempo corre y el rastro del contenido de esa maleta desde luego se dispersa y el tiempo que se tiene a disposición para cancelar pruebas que puede haber dejado ese rastro juega, si es cierto, a ventaja de los presuntos delincuentes, de los investigados. Así que fíjate cómo tanto en el caso del Delcygate como en el caso de Marta del Castillo estamos ante las mismas estrategias, varias versiones cruzadas, estamos ante una investigación que desmiente todas esas versiones sobre las que se construyen nuevas versiones y mientras tanto el cuerpo del delito no se está encontrando y se está dando tiempo para que las señales del rastro se acaben por perder, por dispersar, ¿no? pero yo quiero quedarme con lo que decía la noticia de Efe sobre el caso de Marta del Castillo. Esto no impidió a la justicia actuar y no impidió al juez finalmente culpar a Miguel Carcaño de y condenarle a 21 años de cárcel. Si es cierto que posiblemente tendrían que haber habido posiblemente algunas personas que podrían haber sido declaradas culpables no lo fueron. No sabemos si con estas estrategias al menos se salvará Pedro Sánchez. Lo veremos pero que duda cabe de que no nos tiene que amedrentar o hacer perder el ánimo, la motivación y el esfuerzo para llegar a la verdad porque incluso ante la evidencia de no llegar nunca a saber dónde llegaron a parar esas maletas y qué contenían esto no impedirá a la justicia seguir funcionando y eventualmente condenar a los delincuentes que tuvieron responsabilidad en todo este caso. Esta es mi consideración pero me gustaría preguntarte ¿tú ves similitudes entre el caso o habías visto hasta ahora similitudes entre el caso de Marta de Castillo y el caso del Delsigate? ¿Crees que Ábalos y Pedro Sánchez están utilizando la misma estrategia de Miguel Carcaño? ¿Crees que esa estrategia atiende a un patrón concreto de personalidad? ¿Qué patrón de personalidad crees que une a estas tres personas? Sí, porque yo creo que lo hay y finalmente ¿crees que se encontrará el rastro de las maletas o acabará esto como el caso de Marta de Castillo? No hubo cuerpo pero sí hubo condena. ¿Qué condena habrá y quiénes serán los condenados? Te espero para que des respuestas a todas estas preguntas en la caja de comentarios. Ahí nos vemos. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!